100 Palabras de Magda Bastida Decir que México es cuarto o sexto lugar en el mundo por muertes por COVID no es un triunfo, es una vergüenza. Nuestro país reporta más de 233 mil fallecimientos a causa del coronavirus. Un número que seguramente está muy lejos de la cifra real, pero nos muestra el tamaño de la tragedia. El gobierno federal ha reconocido un tercer repunte de contagios del 22%, pero además enfrentamos una nueva amenaza, la expansión de la variante Delta, que tiene en vilo al mundo entero y que se ha identificado en al menos un tercio de las entidades de nuestro país. Un estudio publicado en la revista The Lancet señala que esta variante es más contagiosa, más resistente y que tiene un mayor riesgo de provocar hospitalizaciones. Se debe actuar a tiempo y la única forma de hacerlo es incrementando la aplicación de pruebas, acelerando la vacunación y promoviendo el uso del cubrebocas. Este verano puede ser decisivo en el rumbo que tomará la pandemia el resto del año. De todos depende frenar esta tercera ola antes de que se convierta en un tsunami. ¡Gracias!